El incendio forestal Electra arde en el norte de California desde el 4 de julio y es uno de varios que se anticipan para los próximos meses. Pronósticos meteorológicos y una megasequía auguran otra terrible temporada de incendios. La Oficina de Servicios de Emergencia de California destina recursos a la prevención y preparación, explica la portavoz Diana Cross Pelayo. Hemos invertido mil millones de dólares en tecnología y en programas que pueden ayudar a detectar algún incendio forestal, pedir esa ayuda, que nos llegue la ayuda y advertirle al público de lo que está pasando. En el 2021, el devastador mega incendio Dixie fue provocado al caer un árbol sobre una línea eléctrica de la compañía PG&E que ha ampliado medidas preventivas, asegura la portavoz Evelyn Escalera. Este año hemos comenzado a enterrar líneas eléctricas en áreas de alto riesgo de incendio. El plan es enterrar 10.000 millas. También dice que han aumentado el mantenimiento de la vegetación, inspecciones del equipo y tecnología de detección. Son dispositivos que se han puesto en líneas de distribución eléctrica para que cuando algo se siente en una línea eléctrica, un objeto, un animal, automáticamente se corta la energía para ayudar a prevenir igniciones. También se urge a quienes viven en zonas vulnerables a estar preparados. ¿Qué hacer? ¿Su ruta de evacuación? ¿El plan de su familia? ¿Qué van a tener en una mochila de emergencia para salir rápidamente de tu casa? Una guía de preparación para desastres está disponible en listoscalifornia.org. Verónica Villafáñe, Voz de América, Los Ángeles.